Buenas tardes, América. Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a Sumirilla 494. Yo soy Luis Dávila Colón. Este es, sí, Noti1 630 AM de su radio. Y hoy estamos transmitiendo un solo video por Facebook y también por Twitter. Hoy es jueves 22 de junio del año 23. Faltan 502 días para las elecciones. 192 días quedan para cerrar el año. En 12 días estamos en el feriado del 4 de julio y a hoy han pasado 193.424 días. Desde que hace 529 años, con siete meses, Puerto Rico comenzó su triste historia como la colonia más vieja del universo. Son las 12 y 6 minutos de la tarde y estos son los titulares hoy en todo Puerto Rico. La alcaldesa de la burbuja, Carilín Bonilla, se enreda en el escándalo de la burbuja vandálica del Cayo Matías. Ya tiene, oiga, un historial de precedentes contra el ambiente, pero ¿qué le importa? Carilín encubrió los ocupas de la Bahía de Jobo y también a los lancheros. ¡Ay, madre! La pava tiene un abismo negro en la zona metropolitana. Dignidad si el partido charlatán le fabrica un caso ético al secretario de justicia. Pierluisi condena a Baby Dalmau por irse pa' allá, pa' Noruega y felicita Caramelo. ¿Cómo fue? Se van de gira artística, pero qué sé yo, ¿qué le pasó al gobernador? ¡Ay, madre! En la milla, los yonques turísticos legislativos, sí, y también me tienen que poner los municipales. Fitch elogía los avances de la finanza de Puerto Rico, mientras que el gobernador ordena al fondo a reducirle las primas de seguro a 95% de los pequeños negocios. Sí, se las cortaron por mitad. Y nadie le hace caso al show de la ONU, nada más que el nuevo día. Oiga, Jennifer González se mantiene al margen de la locura de las mujeres republicanas en la cámara. ¡Ay, madre! Que están, mire, yal, 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 al borde del betún. ¡Ay, madre! ¡Qué chusmería! Hoy tenemos a las dos y media a Denise Lebrón y a Fabiola Blondet y a la una tenemos a Juan José Díaz y Alfonso Orona. Todo eso y mucho más aquí en su mirilla. Buenas tardes. Aquí con los calores de el mes de junio. Gracias a Dios, Brett se va a ir por abajo. La otra, la TD4, se va para el norte. Y por lo menos eso nos da un respiro que no es muy bueno, porque cuando se vacía la atmósfera así, cogemos los polvos del Sahara por buen rato. Vamos a hablar de la corrupta alcaldesa de Salinas. Esta señora, que se cree que es dueña de Salinas porque ganó con el 65% de los votos, 6,521 a 2,859 que le sacó al gordo Osayas. Ella se cree que ella pudo, ella y su familia, hacer lo que le da la gana allí en Salinas porque ella es la alcaldesa. La semana pasada, no la semana pasada, esta semana, el lunes, le caímos arriba porque es ella y la alcaldesa de Nahuabo. No es Maunabo, no es Gurabo, es Nahuabo. Los únicos dos seres que se oponen a las fincas solares, las plantas solares que son la solución al problema, la dependencia del petróleo y de los hidrocarburos y todo eso. Y es la esperanza de Puerto Rico para bajar los costos de energía eléctrica. Porque no estamos sujetos a las fluctuaciones del mercado, porque el sol siempre está ahí y el sol es mucho más barato que el petróleo, el búnker y el gas. Pero para eso tienen que haber muchas fincas. Pues esta se opuso. ¿Por qué? Por estar ayudando a sus panitas. Porque esta brega con el paneo. Y esa es la misma que encubrió los parizongos de Ñarmito. ¿Se acuerdan de Ñarmito? Eñemo ese que es, qué sé yo, senador, leislador, sabrá Dios lo que es del área. Esa es la alcahueta de Ñarmito. Pero no es solamente eso. Karin Limbonilla fue la que le dio licencia, le dio permiso para agua y palud a todos los que invadieron, ustedes se acuerdan, los ocupas en el hielo que había, Bahía de Jobo. Eso quiere decir que esta señora es experta en crímenes ambientales. Ella apoya todo lo que sea crímenes ambientales para la playa y para la costa de Salinas. Y llevaba a Alex Delgado como tres o cuatro días tratando de entrevistarla y no aparecía. Esta mañana por fin le apareció, pero oiga, resbaló como si tuviera burbujas de jabón en el piso. Resulta que ella conocía de la burbujeada. No solamente porque el pueblo chiquito es como olla chiquita, caliente enseguida, y todo el mundo sabe lo que pasa en los pueblos chiquitos, sino porque la invitaron, la citaron. El jelengue de las burbujas, ella y su marido la sabían. Y ella dice, no, yo no veo mis redes sociales. Un político que le diga a usted que no ve sus redes sociales es un embutero. Es así. Y resulta que ella permitió también, se hizo la vista larga con los vándalos del Cayo Matías. Y esas son, de hecho, ya nos radicó una querella. No radicó absolutamente nada. Ustedes escucharon esta mañana también aquí a una entrevista de Alex con Carl Soderberg, que fuera hace mucho tiempo presidente de la Junta de Control Ambiental entonces, y es uno de los expertos en agua. Y, en efecto, hay una descarga ilegal. Aunque sea jabón, aunque sea con jabón de lavar platos, cuando usted crea burbujas, todo lo que da, y tiran las cantidades industriales que esa lancha tiró burbuja a una zona donde hay manatíes, donde hay especies en peligro de extinción, por lo tanto, hay jurisdicción federal, porque aquello es federal. Tanto de la EPA, pero más importante, Fish and Wildlife. Así que vamos por el mismo camino de Bahía de Hobo, en Salinas, con la bendición de Carilín Bonilla. Escúchenme, Salinense, ustedes se la merecen. Ustedes votaron por ella como si fuera Cleopatra. Se la merecen. Después no se quejen. Y ahí está, huyendo a todo lo que da, con descargas ilegales. La Secretaría de Recursos Naturales ya envió los referidos obviamente la Secretaría de Recursos Naturales no tiene ni los agentes policíacos, ni los agentes del FBI, ni los expertos de Fish and Wildlife para poder determinar la extensión del daño y más importante aún, procesar a los responsables, porque no es meramente el irresponsable que llevó la máquina de hacer burbuja, es todos los barcos que estaban allí pariciando a todo lo que da. y eso va a venir en su día. Yo no sé qué va a hacer Domingo Emanuele con ese referido. Me imagino que enviará a la gente, a sus agentes de justicia y ¿qué harán los federales? ¿Qué harán los federales? ¿Pero ustedes se han fijado algo? El silencio sepulcral de la izquierda carnívora y la izquierda vegetariana en cuanto a esto. Ahí no aparece ni el León Fiscalizador, ni el Nogales, ni el IESEL Molina. ¿Por qué? ¿Qué tienen esos grandes escándalos que se hacen en estos parizones que los izquierdistas de momento se desaparecen? Sabrá Dios, pero todo se sabe y ese es el primer escándalo que tenemos hoy y si no es porque Noti1 le da seguimiento, hoy gracias a Dios por lo menos el nuevo día la puso en portada, vándalos en Cayo Matías pudieran enfrentar cargos criminales y es el impacto ambiental en Salinas. Esto nos trae, esto es parte, como les digo, del deterioro moral, ético del Partido Popular. Carilin Bonilla no es distinta a Jesús Manuel Ortiz y a la trulla de Pendango que están corriendo el Partido Popular. Eso es verdad. Ese es lo que ha quedado de ese partido y hoy hay una nota que también nos revela dónde están. La nota está en el nuevo día. El Partido Popular no sabe el estatus de reorganización. Yo no sé ni cómo el nuevo día se atreve titular eso porque eso es una mentira, eso no se lo cree nadie. El Partido Popular sí sabe el estatus de la reorganización y el estatus es que es un desastre. Que hay áreas ya donde no consiguen ni voluntarios. Hay áreas donde han caído, colapsaron sus apoyos como pasó en San Juan. Entonces nos dicen que han creado un comité, un Task Force Metropolitano y otro comité de los 12 para ver cómo diablos rompen el dominio del Partido Nuevo Progresista en Bayamón, en San Juan y en Guaynabo. Eso va a ser sucio, difícil. Pero no se vayan, no es ahí nada más. Tienen problemas también en Trujillo Alto que ha tenido dos alcaldes en problemas. Donde único más o menos está más sólido es en Carolina. Pero usted saca Carolina de allí y si quiere incluir a Caguas también tienen problemas en Caguas. El Partido Popular se ha desaparecido de las pantallas de radar del área metropolitana. Si usted quiere poner al mejor alcalde socialista que tiene el PNP que es el de Toda Baja pues más duro va a ser todavía. Y si le añade que el PNP tiene alcalde en Cataño pues una blanqueada lo que tiene. La pregunta que hay que hacerse no es si sabe o no saben el estatus de la reorganización. Si ellos lo saben. El problema es que no hay gente. ¿Quién aparece que no sea un títere para ir a retar a Luisito Rivera? ¿Quién dice yo? ¿Quién es el loco que se va a aventurar a retar a Miguel Romero en San Juan después de todo lo que ha hecho Miguel Romero en San Juan? No hay manera. A O'Neill no lo van a sacar y no lo van a sacar porque Eduard ha hecho buen trabajo y en segundo lugar independientemente de lo que haya ocurrido con el alcalde Héctor O'Neill en Guaynabo hay un gran aprecio porque Héctor O'Neill dejó un legado de años de años de obra. ¿Quién diablo va a sacar a O'Neill de Guaynabo? ¿Quién es el loco? Siempre buscan un loco porque tienen que defender los votos tienen que buscar a alguien. El signo de esa historia es que no aparece nadie y esa es la desaparición es como pasa con Victoria Ciudadana Victoria Ciudadana no aparece no hay gente a nivel de islas usted lo saca fuera del entorno metropolitano y se acabó esto de cartón el Partido Popular está ocurriendo a la inversa ¿por qué? porque en el área metropolitana es donde más electores más melones perdieron y durante años el Partido Popular ha cultivado el nacionalismo el soberanismo el populismo y eso la gente se lo creyó los populares dijeron caramba sí y se fueron a lo que es la receta original el comunista de verdad el independentista de verdad tanto dieron ahí que lograron su cometido se convirtieron en la fábrica de independentistas más grande que hay en Puerto Rico al punto donde ahí ahora quieren hacer una mogolla pero una historia que nos diga eso que no saben dónde está la reorganización eso es una muestra clara de la inmadurez y la pedantería de Jesús Manuel Ortiz claro que sabe no hay precinto en el Partido Popular que su presidente no sepa las condiciones de ese precinto lo que pasa es que no le quieren decir a los populares estamos fastidiados no aparecemos ni en las pantallas de radar no tenemos voluntarios no tenemos gente porque si no menos gente vota de ellos esa es la historia detrás de la historia la historia es que no solamente están quebrados en términos del liderato sino que están quebrados en términos de la base la base se les fue son transfugas es una base que está en peligro de extinción pero eso es venirme a decir a mí que no saben el estatus de la reorganización eso se lo creen nada más allá en el nuevo día que los protege pero nadie en su sano juicio sabe esto porque han tenido comisionado electoral aunque cambiaron el secretariado y el comisionado electoral siempre son los mismos compañeros de partido pueden llamar cuando llegue de Noruega el vikingo si ahora hay que llamarlo él y Caramelo Río son los vikingos si se fueron a Jelenguian a Parizón para Noruega pues cuando lleguen los vikingos el popular pregúntenle cómo dejó oye baby ven acá qué pasó Andorado y en hormigueros cómo estamos baby le va a decir y aquí está Jorjito Colbert en la mañana pueden llamar a Jorjito y decirle mira Jorle qué pasó dónde estamos era el secretario del partido pero como lo votaron como no los quieren como votaron a Luis Vega Ramos ahora no ellos no saben entonces eso también es la mala leche porque es mala fe es para hacer quedar mal a Jorge Colbert hacer quedar mal a Luis Vega Ramos a baby Dalmau y a la otra cofradía mira para allá son tan irresponsables que nos dejaron los papeles de liderazgo embuste embuste oiga aprendanse a no chuparse esas toronjas que les mandan porque la verdad es que es increíble la próxima nota partidista también aparece el partido charlatán como le dice Peter Miller dignidad que de dignos no tiene nada han radicado una querella ética montaron un show allá frente a ética ornamental contra Mingo Emanuele vamos a empezar diciendo que Mingo Emanuele nunca ha sido santo de mi devoción vamos a seguir diciendo que el día que fue a comparecer a las vistas por el proyecto de buscar el consentimiento de los padres menores que van a abortar las declaraciones de Mingo yo le pedí la genuncia dijeron mira este tipo está perdido vamos a aclarar ahí vamos a aclarar también que ese día yo le di la razón a Rodríguez Bebe y todavía la tiene en cuanto a ese debate pero estos títeres que son unos déspotas se disfrazan de curas y pastores y lo menos que tienen son cristianismo por dentro le han fabricado un caso han levantado falso testimonio y mintieron porque usted podrá creer todas las cosas de Mingo pero usted no puede criminalizar lo que es un secretario de justicia en su gestión oficial yendo por deferencia ante una sesión legislativa una vista legislativa y tener unas diferencias de criterios sobre la política pública entre lo que propone la legisladora y lo que es la postura de la administración decir que eso es un delito decir que eso es una violación de ética decir que eso es un conflicto de interés es una barrabasada es una salvajada anticristiana y eso lo sabe el doctor Vázquez y eso lo saben todos estos charlatanes podrá ser impropio y erróneo lo que dijo Mingo podrá estar equivocado como lo está pero fabricarle un caso ético por ejercer su deber ministerial de comparecer ante una sesión legislativa ante una legisladora y presentar el choque de ideas primero están aforados y en segundo lugar no hay ningún delito con eso esto sería la primera vez entonces si quieren que nadie vaya a testificar jadequenles éticas a todos los jefes de gobierno que vayan allí a testificar y que se tengan en contra con el partido popular por eso es un gobierno compartido la legislatura tiene una postura y el gobierno el ejecutivo tiene otra pero pretender hacerles esa barbaridad les demuestra la mala leche la mala hazaña están ensañados son unos totalitarios son una trulla de charlatanes así no se hace cristiano nadie pero eso es otra nota más porque tienen que aparecer mire ellos tienen tres temas chicle el aborto los homosexuales y las vacunas usted le quita eso a dignidad y se volvieron locos se volvieron locos ellos no tienen nada más esos son los tres chemas los tres temas de ellos que son temas que tienen unas cargas de odio muy grandes como los presentan como los llevan y esta radicación yo soy de los que creo que Pierluisi debe pedirle la genuncia que ya debe entregar yo soy de los que creo que mingo se va en navidad pero independientemente de eso que le fabriquen un caso es una barbaridad porque aquí no hay ninguna violación de ética ni hay un crimen ni hay nada y que lo hagan por hacer y cumplir su deber ministerial de ir ante la función pública es una barbaridad pero eso nada más se le ocurre a estos estos disfrazados estos lobos disfrazados de religiosos vamos a ir dice el vocero debate por los viajes legislativos si el John Kett ayer cogimos y pelamos a baby Dalmau y a Carmelo Río a cual de los dos más desordenados allá va el gobernador y dice bueno este Dalmau se fue pero Carmelo pues estaba en sus derechos hello no hay nada nada que tenga que ir a buscar un legislador puertorriqueño a Noruega y mucho menos en verano con estos calores si yo puedo entender que no soporten la temperatura 110 grados y quieran ir un país un poquito un clima mucho más de 70 grados muy bien pero al cierre de sesión y el gobernador pues claro él padece del síndrome de que los mis animalitos son buenos y tus animalitos son malos muy bien ok eso uno entiende los políticos son así pero detrás de todo esto hay una cantaleta que yo llevo hace 40 años dando desde que se iban los alcaldes y hacían la fracachera 80 los 90 la primera década de este siglo la segunda década de este siglo estamos en la tercera década llevamos 50 años en la misma vaina aquí hay que legislar para prohibir las giras artísticas de políticos sean legisladores o alcaldes a lugares que no sean convenciones que tengan que ver directamente o lugares que tengan que ver directamente con su función si es una convención de legisladores municipales o de alcaldes muy bien si es una una reunión o si hay que ir agencias federales tanto en Nueva York como en Washington muy bien pero este vacilón de estar pagando viajes a Europa viajes culturales viajes a todo lo que da usted sabe los billones que se gastan y son de los dos partidos entonces lo que hacen es que se casan y va el cojito con el azulito para que no nos critiquen no señor gobernador eso es una inmoralidad sea baby dalmau que lo hace o sea caramelo es una inmoralidad es una falta de respeto a un país que está quebrado donde nos faltan cosas esenciales y que se vayan con los chavitos del pueblo a fiestar en pleno verano están veraneando ¿dónde estás? me fui con los vikingos conocí a Olaf y conocí a Thor y Thor y Olaf tienen mire una espada que aquello es una maravilla y me monté en un barco largo y el barco largo me llevó aquí a que se yo ni que a Malmó y paré también allá en Dinamarca por aquello de hello ustedes creen que somos estúpidos mientras tanto seguimos con las burbujas este país no está hecho de burbuja a veces uno piensa que está hecho de otra cosa regresamos ya mismito gracias Gracias. Gracias. Gracias.